Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta presentación del primer observatorio de medios vinculado a la equidad de género en la provincia de San Luis. Esta es una iniciativa conjunta de personas de distintos ámbitos vinculados a la comunicación en el mundo de los docentes, de la academia, de los investigadores, de los medios de comunicación y también de otras personas vinculadas a otras disciplinas que han decidido participar de este observatorio que tiene unas características multidisciplinarias por el abordaje que tiene en torno a los derechos humanos. El objetivo que tiene este observatorio es de monitorear, documentar, registrar y sistematizar el tratamiento informativo de los datos que se producen en la realidad de forma cotidiana. A través de lo cual todo lo producido va a ser compartido, puesto a consideración para generar también debate y un momento de reflexión de cómo estamos abordando estas problemáticas, cómo lo estamos comunicando a la sociedad y básicamente cómo a través de los medios y de los distintos espacios de comunicación somos protagonistas de este cambio cultural que se vive en estos momentos. La primera actividad va a ser este jueves a las 17.30 en el auditorio del edificio de Osde que está ubicado en Chacabuco y Avenida Illia. Ahí va a ser la primera charla-taller que nosotros vamos a ofrecer. La idea es que también sea un intercambio de experiencia y entre todos, desde nuestro trabajo en los medios, podamos pensar herramientas y nosotros como observatorios que conformamos también sugerir herramientas justamente para poder lograr una comunicación con perspectiva de género. Hemos detectado que en este último tiempo, debido a la alta cantidad de femicidios, en algunos medios no se ve reflejado con una correcta perspectiva de género. Se vuelve a victimizar a la mujer, se destacan principalmente datos que generan morbo y que consideramos que no está tratado como corresponde. Y después hay otro tipo de noticias que quizás no tienen que ver con la violencia, que debería estar atravesado por una perspectiva de género y hay veces que tampoco se da en esas condiciones. Así que la idea es poder ir sumando gente, haciendo debates, es algo que se está construyendo, que está empezando recién. Entonces la idea es esa, poder reunirnos, poder debatir, intercambiar opiniones y demás. Hay una necesidad muy grande de visibilizar y de transformar estos patrones socioculturales que están todo el tiempo reproduciendo lo que es la desigualdad de género. Entonces esta es la finalidad principal, pero vamos a ir agregando siempre mucho más, intentar sumar generalmente muchas más cosas.